¡Vamos, eh, tete! ¡Ay, ay, bien tapadito! ¡Qué buena, Emiliano! ¡Vamos, eh, pitbull! ¡Vamos, pitbull! ¡Qué buena, pitbull! ¡Qué buena, tete! ¡Vaya, se acaba, hermano! ¡Sigue, sigue, Emiliano! ¡Que vienen, Emiliano! ¡Sigue, sigue! ¡Vaya, se acaba, eh, tete! ¡Vaya, se acaba, hermano! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos, Emiliano, eh! ¡Qué bien, pegando a muerte! ¡Ya se acaba, eh! ¡Tienes que ir sacando todo ya, Emiliano! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sigue, sigue, Emiliano! ¡Qué bien! ¡Gracias!